Es un personaje, un empresario con una ética, te diría, básicamente sin ética y con una moral bastante rota, por así decirlo, ¿no? Es decir, estos empresarios que quieren conseguir absolutamente todo a cualquier costo, o sea, que se creen un poco dueños de sus ideas y que cuando tienen sus ideas las tienen que llegar a cabo y si algo se les opone, dicen llanamente, lo destruyen, ¿no? Claro. O lo, como diríamos comúnmente en la jarga callejera, lo limpia. O sea, no tienen el más mínimo reparo en hacer lo que haya que hacer para llegar a cumplir el objetivo. Cártenz es todo lo que está mal. Sí. En el mundo en el que vivimos hoy, ¿no? Es un empresario, como te decía, inescrupuloso, un hombre que va adelante con sus ideales a cualquier costo, dentro y fuera de la ley, es absolutamente machista, absolutamente maltratador, muy poco paciente, muy hiriente en su forma, muy despectivo, pero no solamente con las mujeres, sino con su mujer, también lo es con su hijo. Con el hijo igual. Entonces, lo que habla más aún de su despreciable filosofía, ¿no? De vida, si querés. Y me parece que es un hombre de temer, porque en definitiva, por supuesto que esto está abordado en un ámbito de comedia. Claro. Obviamente. Si vos lo extrapolás, te vas a dar cuenta que podría ser un hombre muy peligroso si fuera en otro ámbito, porque evidentemente, claramente, cuando manda a sus matones, los matones son menos eficientes que... O sea, cosa terrible. Entonces, ahí te das cuenta también que hay algo en el universo de la comedia que me parece que le funciona muy bien como contrapunto a ellos tres. Esta temporada tuvo la participación del número uno, lo tenemos ahí a Messi, actuando de Messi, pero querías tu evaluación porque sos actor y la tenés más clara. Lo que más me gustó de la participación de Messi fue esa actitud primitiva, ¿no? De... Me... Perdón la grosería, pero me... Te voy a meter una piña. ¿Entendés? O sea, ¿cómo te puedo decir? De... De cuando éramos chicos en la pelea del fútbol, ¿no? Yo creo que la verdad que la situación fue muy divertida y... Y me parece que aparte al programa le da un... Lo que significa, ¿no? El esfuerzo de producción, mostrar París, estar allá y... La verdad es que siempre se agradece. Es como un aire... Es como un aire importante. Y aparte que esté la figura de él ya solamente es como... Porque a todos nos da alegría. No puedo no preguntarte sobre los simuladores. Tengo entendido que ya empezaron o hicieron algo. No, no. Estamos trabajando. Estamos trabajando fuerte para ver cuándo tendríamos en principio fecha de... De... De producción y rodaje. Se está trabajando para eso. Así que muy, muy, muy contento. Muy entusiasmado. Muy entusiasmado con eso y esperando ahora ver cuándo se concretan las fechas. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!